Vale... Dale... ¿Estás sin grupo? Vos y yo vamos en este momento, y ahí sí... No, quería hacer un caso, ¿cómo fue...? ¿Cómo fue la técnica? ¿Cómo que está llegando a la técnica? Llegándonos, ¿cómo te presentes? ¿Te deduzco a mí una técnica de un grupo de carreras? ¿Tiene la necesidad de ir a institucionalizar? ¿En qué punto es decir? ¿Necesito estructurar? Porque por ahí no cuando esa actualidad se ha subido en la necesidad, es decir, bueno, en una base, en algún lugar, que te siga para ahí o para acá. Sí, es decir, es exactamente eso que vos decís. Yo sentí infinito de algo que yo le llamo. Y es decir, mira ahora, es una mala suerte. La verdad es que no tuve un notic con los elementos necesarios en el momento o por tu suerte. Yo trabajaba en televisión y en radio, y hacer una publicidad, y ver doblaje, no, 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 no. ¿Tiene falta que no? Bueno, perdón, perdón. No, perdón, perdón, perdón. Yo creo que no, 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 no. Lo que me ocurrió fue que yo venía trabajando desde chico en televisión. En el momento en que especialista tiene esa necesidad que vos describís, que es la ley, buscar estructuras que ya entiendan a transitar con un cliente más solidificado, más, este, eh, mayor instrucción, mayor información. Yo, cuando empecé a decir eso, acudí a dos aprendizajes, incluso, por una parte, un poco, una experiencia más victorosa. Gracias. 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 Gracias.